Las autoridades médicas reiteraron durante el evento el compromiso que asumieron de brindar una mejor atención a los pacientes con cáncer. Se les garantiza la aplicación de quimioterapia y así mismo se les brinda atención integral a nuestros pacientes con cáncer. Se les brinda atención en apoyo psicológico, asesoría en nutrición, el acompañamiento en cuidados paliativos. Aquí les brindan sus tratamientos completos y sus ciclos de quimioterapia totalmente gratis. La atención que hemos recibido ha sido excelente, es de calidad, con calidez, siempre velando por la atención de todos y cada uno de estos pacientes que realmente lo requieren y que por condiciones económicas no podríamos optar a este servicio en área privada, por el alto costo. Y aquí lo recibimos de manera gratuita y nos sentimos muy agradecidos por la atención de calidad que reciben todos y cada uno de nuestros familiares. Ya con este es mi segunda quimio ya que me están haciendo. ¿De dónde sos vos? De aquí de Managua. ¿Qué te ha parecido la infraestructura de este centro nacional de quimioterapia? Muy buena, la miro yo, excelente. ¿La atención de los muchachos siempre ha sido estar a punto? Sí, siempre que he venido nunca me han atendido mal ni me han hecho un mal gesto. Todos ellos son bien amables. Los pacientes atendidos son referidos de las unidades de salud donde brindan los servicios oncológicos. Tania Joya, TV Noticias.